Voz TV se une a High Dance Entertainment en un evento donde se presentarán más de 200 practicantes de Taekwondo. Esto con el propósito de promover el deporte y la cultura en Nicaragua. Este próximo 31 de julio en el Polideportivo España se celebrará la segunda edición del campeonato de Taekwondo, donde a partir de las 8 de la mañana se podrá apreciar un derroche de este arte marcial, habilidades, técnicas y además habrán números culturales. En este evento vamos a contar con un conjunto musical de Lóreans que va a estar amenizando durante varias intervenciones al público presente que vaya a asistir y vaya a apoyar a su competidor favorito, familiar, amigo o novio incluso. Entonces ellos van a estar amenizando la mañana, tarde y noche, vamos a tener también ahí un bonito show de los pimpinelas versión Taekwondo, vamos a tener también ahí a un cantante. Más de 10 jueces estarán calificando todos los combates y el lugar contará con presencia médica para atender cualquier lesión que los atletas puedan llegar a presentar. Además 14 escuelas de Taekwondo llegarán con sus respectivos estudiantes para participar de este torneo. Yo creo que van alrededor de unas 14 escuelas de Managua, también de los departamentos León, Ciudad de Sandino, Masaya, sus municipios Ticuantepe y los muchachos pues se han estado preparando para meterle ganas como se dice en ese día. Ellos van a la competencia de lo que es combate, van en formas tradicionales y también en exhibición por escuela. Cada escuela va a haber una exhibición. Este deporte es muy importante porque nosotras las mujeres que estamos siempre, todo el tiempo en peligro y aprendernos a defender eso es muy importante y este deporte te lo permite. Este deporte a mí en lo personal me gusta mucho desde pequeña, pero no pude desde pequeña, pero UCIT me dio la oportunidad y no llevo mucho, llevo cuatro meses, pero yo disfruto mucho este deporte. Voz TV de cara a celebrar su 12º aniversario trabaja de la mano con la Asociación Nicaragüense de Taekwondo y TF en este evento, en el que según el organizador de este combate hasta el momento, se tienen confirmada la llegada de 1.500 personas. Bueno, en el marco de nuestro 12º aniversario en estos 12 años, Voz TV siempre se ha caracterizado por promover y desarrollar el talento nicaragüense, en este caso el talento de los atletas de Taekwondo. Es un compromiso que tenemos todos en esta casa mediática y creo que a lo largo de estos 12 años lo hemos demostrado. Siempre de que vienen a tocar puertas, siempre que se nos ha pedido algún respaldo, algún apoyo para el talento nicaragüense, hemos tratado de que estas personas o estas academias siempre cuenten con nuestro respaldo y en este caso no es la excepción. Este deporte es practicado por niños, jóvenes y adultos, quienes esperan con grandes expectativas este próximo campeonato. ¡Los invitamos ya! Con cámaras de Salvador García, Yelkis Carrión, Voz TV